¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodentredschool. Hoy continuamos con nuestro pato Howard. Nos está vigilando como lo estamos haciendo. Recordamos lo que llevábamos por la última sesión. Habíamos hecho toda la parte, ya habíamos arreglado todo lo que es el brazo, toda esta zona, todo en realidad ya está todo el brazo, los dedos, porque lo que estábamos haciendo era tenerlo todo con una topología limpia y que pudiese estar ya preparada para animarse, si hiciese falta de formarla o lo que sea. También teníamos preparada todo lo que era la parte de atrás de la mochila. También limpia. Vamos a ponerlo así mismo. Le cambiamos, bueno en realidad no es que le cambié en su momento estos pequeños detallillos que tenía aquí. Nosotros en el directo hicimos alguna otra cosilla y ya lo he dejado. No sé si luego le meteré algún detalle más porque me estoy dando cuenta, a lo mejor desde aquí por aquí para abajo, o algo más. Pero bueno, ya está hecho todo lo que es el modelo. Entonces, esto también que estaba hecho de aquella manera, simplemente con booleanas en el directo y en la última sesión lo arreglamos, lo hicimos desde cero. Así que ya tenemos toda la mochila terminada y toda la parte esta que viendo luego el modelo, sí que me di cuenta que esta parte de lo que es la boca, bueno el pico, como la parte del pico, se ve pequeña, bastante pequeña. Tengo que hacerla por lo menos, si no me equivoco, que llegue al menos hasta aquí con más amplio, tenga más volumen, hay más vuelo. Pero bueno, eso lo arreglamos después. Bueno, ok, pues entonces, lo que nos quedaría sería toda esta imagen, a ver si podemos visualizar, es que tampoco las imágenes que tengo no son tan fieles. Bueno, sí son fieles, pero que no tengo tantos detalles, no están sacadas también como para tener la referencia exacta de las zonas estas que hay aquí dentro. Incluso habrá zonas que me tengan que inventar. Así que, si yo cojo y veo el modelo, en mi modelo, ya puedo ver que tiene un asiento, un respaldito, que como engancha más o menos con otras piezas y bueno, algo de eso ya, algo me inventaré. Buscando la imagen y viendo el modelo aquí delante, pues lo que voy a hacer ahora es, o bien cierro el asiento por completo, o ya que tengo los volúmenes aquí, a lo mejor hago, arreglo las piernas, que sí que tengo la referencia y no tengo que volver a hacer, no tengo que hacer más fotos ni nada. Entonces posiblemente sí, voy a cerrar las piernas, voy a dejarlas listas, que se me quede ya lo que es el cuerpo prácticamente completo, y que solo me quede la unión y arreglar esta zona para que sea más ancha y que funcione mejor a nivel de la estética de nuestro modelo. Como veis, esto se queda como un poco pequeño, debería de tener bastante más volumen para que asuste un poquito más. ¿Ok? Pues nada, pues vamos a coger y vamos a continuar. Recordamos que la siguiente parte, igual que la anterior, voy a hacerlo con un timelapse a doble velocidad, solamente a doble velocidad, lo vais a entender perfectamente. Están los atajos de teclado, y cualquier duda que tengáis me la podéis poner ahí en los comentarios. Si cualquier cosa no se entiende, pues también a través del grupo de Discord de la escuela, que estáis siguiendo lo del curso de... Bueno, el taller de creación de un videojuego, podéis entrar ahí y también preguntar. Así que nada, si os gusta, ahí nos encontramos. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, podemos reutilizarlo. Si quiero ahora modificarlo, puedo modificar alguna cosa, pero no me importa que sea así. Además, como está chula la forma, la he reutilizado y modificado con una curva. Y creo que nos ha quedado chulo. Si luego queremos cambiarle algo, es tan rápido como editar esta malla que tenemos aquí, cerrar esa zona y listo. Tampoco nos va a llevar mucho tiempo si queremos modificarlo, pero de momento lo voy a dejar así. ¿Cuál es la siguiente parte que me queda? Pues ya el pie. El pie prácticamente está hecho. Sí que está hecho. Sí que esta malla de aquí abajo no está con subsur, sino que la malla que tiene está hecha con bevel, si no me equivoco. Sí, para las esquinas no está aplicado el subsur. Lo voy a dejar así, porque al final queda bien la pieza, ya tiene la forma. Lo que es la parte del pie también está ya hecha, lo único que con el bevel, que no tenía que haberlo hecho así. Pero bueno, y esta parte aquí trasera también la voy a dejar como está. La zona esta interior, no sé si le meteré algún detalle, me fijaré un poquito más, por si hace falta algún detalle. En principio parece que no, lo único, el agujerito ahí a lo mejor. Pero sí que adaptaré algo de por aquí, o cerraré esto más adentro, o lo que sea, para que no se vea ahí el hueco. En la pieza, si yo me fijo, está totalmente cerrado, porque no está totalmente cerrado, es mentira. Está como lo tengo yo, pero al doblarse, se monta esta zona de aquí, ya pega directamente ahí. Porque hay un espacio, no está tan pegado como lo tengo yo ahora mismo. Pero bueno, hay que cambiar algunas cositas, meterle algún detalle más en esta zona para que se vea. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un muñeco, no podemos pedirle tampoco mucho más para los detalles. Tendremos que interpretar un poco, ¿vale? Entonces más o menos lo tenemos ya, lo que serían las piernas un poquito más, las vamos a dedicar. Y vamos a cerrarla, las piernas completas, y ya tendríamos prácticamente todo el cuerpo. Nos falta ya esta zona y la unión por aquí por en medio, porque el resto está bien. Y luego ya alguna modificación que queramos. Yo creo que entre el vídeo este y otro más que hagamos, lo vamos a dejar listo a nivel de modelado. Y luego sí que me gustaría ya, evidentemente, pues meterle materiales. Ahora mismo solamente tiene color para situarlo, para que dé el aspecto que queda mejor y demás. Pero si le ponemos aquí material, esta pieza por separado, ¿vale? Está junto incluso. Vamos a meterle ahí, le ponemos el amarillo. Y esta pieza de aquí arriba tiene parte amarillo, parte verde, pero le vamos a poner amarillo de primera. Y por lo menos nos sirve para situar el modelo y para ver si a nivel de volúmenes nos gusta. Quizás las piernas sean más gordas. No sé si también, como tengo que arreglar esta parte de aquí, la pierna ahora mismo a lo mejor la veo un poquito gorda. El pie creo que puede estar bien, pero esta parte, toda esta zona, todo esto, creo que puedo encogerlo un poco y estrecharlo. Para que quede más parecido y tenga como las piernas más pequeñitas y sea más robusto con la parte superior. Pero bueno, vamos a terminarlo. Entre esta sesión y la siguiente ya de modelado y después nos meteremos con el tema de materiales. Que no sé si posiblemente lo intenté hacer todo, no sé si haré una versión que sea como de plástico y con pintura y tal, o lo llevaré un poco más realista. No sé, depende de la estética que quiera conseguirle. Muy bien, pues vamos a continuar con la parte de modelado, igual que hemos hecho antes. Pero antes... Quiero recordaros que si queréis apoyar el canal, tenéis un botoncito al lado de suscribiros, si no habéis suscrito, suscribiros. Le podéis dar aquí a unirse y apoyaréis al canal. Vamos a pararlo. Tanto SilverPixels como GoldenPixels, cualquiera de los dos, son suscripciones mensuales, es poquito, ¿vale? Y en realidad, más que nada, para apoyar al canal, para que también nosotros veamos que os está gustando lo que estamos haciendo. Tiene alguna ventaja, como insignia, por cada mes que vais pasando. Iconos para los chats en vivo. Y luego el GoldenPixels, el GoldenPixels, tenéis la ventaja de que tenéis los vídeos antes que los demás. Y también tenéis la emisión en directo, una al mes exclusiva para los miembros. El mes pasado estuvimos trabajando sobre una mascota desde cero, haciendo el diseño y luego modelando. Tenemos ya el blocking de nuestro vikingo artista. Una mezcla que ya veréis como queda, que de momento tiene buena pinta, está bastante divertido. Y los miembros tienen exclusivo ese vídeo para poder verlo y para poder estar en los siguientes directos. Así que nada, si os apetece participar y apoyarnos en el canal, os estaríamos muy agradecidos. Y nada, continuamos.